Bueno, 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 bueno amigos, los voy a traer para Targa, les voy a enseñar la parte de las casas, así que me le dan like, suscríbete, comenta y dime que fue lo más que te gustó. Bueno, amigos, ya vamos por aquí para Targa, aquí va a empezar a llover estos tres días, hoy es jueves, vienes, sábado y domingo, así que déjame avanzar porque quiero comprar algo aquí y les voy a enseñar las cosas de la casa rapidito. Vamos, vamos, será que hay un carrito aquí? No, 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 lo acabo de dejar allá afuera, aquí está bien, ya. Vamos, miramos aquí, ahora vamos. Ay, qué pesado esto, caro con un trap. en la sección de 5 dólares 3 dólares rosadero que linda y verde 3 dólares vamos a ver que más hay aquí y aquí me las voy a llevar las cosas de la casa estos son 3 dólares y acá vamos a ver rapidito pero es que quiero como les dije quiero irme rápido mira que bonita por 5 dólares bueno amigos vengan que quedan muy poquitas cosas en el cart que es este solo que no tengo tiempo para averiguar que bonito eso es padrito está bonito bueno amigo vamos a dejarme ir al departamento voy a parar aquí y cuando estén en el otro departamento aquí voy al departamento de los make-up entonces vamos a dejarme ver vamos a dejarme ver un saco de un montaje para mi llorga de los ojos de la cena déjame ver voy a ver por qué yo tengo dos por el 16 sacapuntas sacapuntas vamos a ver a ver si ahí es donde está esa chica me voy a ir yo los compre en realidad en Ulta será neto no, pero es bien barato era más común no, 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 no no, no, no no a ver la mejor cosa que tiene es bien baratita y es bien buena ok, aquí está a ver si esto va lo que sí esto me lo voy a llevar no, pero sí no, pero sí no se dice muy claro claro se parece a este pero este es mío oh my gosh uno muy claro y uno muy uno tan caro nada ¿será que me llevo uno para probarlo? este está 7 dólares pero este tiene brillo no quiero brillo nada de brillo ah, maybe este también pero no por 3 dólares está más que bien muy seguro este o este este o este o este o este o este bueno les sí le voy a poner el brown ay el browncito no 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 ok voy a salir de aquí porque yo mis médicos son bien pocos y necesito pero no que es clínica y mac oh déjame la sección la charla tiene una pequeña sección de no sé si se ve mal para que se ve bien lo que yo lo que yo le voy a dar no amigo déjame buscar y después le grabo mira qué bonito 419 mire qué lindo le voy a decir a mi hija para que copie esto mire qué bello ella hace uno son buenísimos de ella 5 patch le me bueno acá compras 2 3 y te da uno diferente diferentes 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 nada más les enseño para que tengan ideitas yo les voy a subir dos videos esto es buenísimo pero pero este que es esto pero yo lo que yo compro es para lavarme la cara esto debería probar esto vamos a ver no 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 lo voy a llevar lo voy a buscar en wall rings yo compre mi wall ring mucho más barato pero para limpiarme la cara esta es la crema que yo hacía yo compre este en wall ring yo creo que el mismo precio pero voy a probar este está a menos precio pero tiene piedrita para mí estar entre la cara voy a probar este así que ahora te lo voy a poner así que déjame dejar eh yo aquí un tinte que ya tengo las canas locas deja ver como puedo hacer entonces déjame yo cogí esta bueno amigos esta parte ya le enseñé ahora voy a dejar este video hasta aquí y luego le envuelto lo de la casa va a ser otra parte para la casa así que les dejo chao chao damele like suscríbete ok let me just see how I can do this what is that ok ok I have my frappe let me just ok I got my mhm 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 Chau.